El monoestearato de glicerol es un poderoso suplemento hidratante que usan los atletas, culturistas y fabricantes de alimentos. El monoestearato de glicerol se origina a partir del glicerol que es un componente natural, dulce e incoloro de las grasas. El polvo monoestearato de glicerol es una combinación de glicerol y ácido esteárico, un ácido graso natural. Esta combinación química convierte al glicerol en monoestearato de glicerol. Debido a que es un elemento natural no tóxico, los consumidores usan el glicerol y el monoestearato de glicerol para muchos propósitos diferentes. Como un suplemento en polvo conveniente, el monoestearato de glicerol puede mantener el cuerpo hidratado y ayudar a construir el músculo. El monoestearato de glicerol se origina en glicerol que también puede ser un método útil para ayudar a tratar una variedad de condiciones de salud. Tiene una estructura ligeramente diferente pero al igual que el monoestearato de glicerol, el glicerol se usa en muchos productos de consumos diferentes. El glicerol se usa para hidratar pero también puede reducir la acumulación de líquidos en algunas partes del cuerpo, como por ejemplo en el cerebro y en los ojos. El glicerol no penetra fácilmente en estas áreas, por lo que cuando un paciente lo toma, el cuerpo desvía el exceso de líquido a estas áreas. Debido a esto, los médicos pueden usar el glicerol para reducir la presión ocular por glaucoma o para reducir el líquido antes de un examen de la vista. El glicerol también puede minimizar la presión en el cerebro por condiciones de salud tales como ataques, meningitis, trauma en el sistema nervioso central, pobre flujo de sangre al cerebro, encefalitis o síndrome de reyes. En los últimos años, el monoestearato de glicerol ha ganado mucha atención por sus beneficios para los atletas al estimular la hidratación y el desarrollo muscular. Para cualquier atleta, un cuerpo bien hidratado es clave. La mayoría de los entusiastas del deporte saben que es muy importante beber mucha agua, pero durante los entrenamientos intensos puede ser más difícil obtener suficiente. Pueden comenzar a sentirse fatigados, los músculos pueden comenzar a tener calambres y el atleta puede incluso verse obligado a interrumpir el entrenamiento. Sin embargo, el monoestearato de glicerol puede ser una solución única a este problema. Los suplementos de monoestearato de glicerol son hiperhidratantes, lo que obliga a las células musculares a absorber más agua. Esto ayuda a los atletas a maximizar el rendimiento, conservar la energía y aumentar la resistencia. El aumento de flujo de sangre a través del cuerpo puede reducir el dolor y los calambres en los músculos. Finalmente, el monoestearato de glicerol puede ayudar a un atleta a mantenerse hidratado en entrenamientos acalorados o intensos. Anteriormente, la Agencia Mundial Antidopaje prohibió el uso del monoestearato de glicerol. Sin embargo, a partir del 1 de enero del año 2018, la organización ahora lo considera seguro para los atletas. Los culturistas pueden beneficiarse del monoestearato de glicerol porque sus propiedades hidratantes estimulan un mayor flujo de sangre a los músculos. Este proceso se llama hiperemia. El aumento del flujo sanguíneo también envía más nutrientes por todo el cuerpo y ayuda al cuerpo a absorber otros suplementos que el atleta puede usar. Además de los beneficios físicos, muchos atletas pueden disfrutar de la sensación de los músculos más llenos que resulta del aumento del flujo sanguíneo. Con el aumento del flujo sanguíneo viene el crecimiento muscular y no sólo la sangre transporta nutrientes sino que también elimina los productos de desecho de ácido láctico y dióxido de carbono. El proceso también crea más vasos sanguíneos para estimular un mayor crecimiento. El monoestearato de glicerol se usa habitualmente en los alimentos como emulsionante. Cuando los productos contienen agua y aceite, los ingredientes se separan, pero un emulsionante ayuda a combinarlos, reduce la tensión superficial del líquido y estabiliza la mezcla. También puede interactuar con otros ingredientes, induciendo aire en ellos y evitando que se cristalicen. El monoestearato de glicerol es un polvo escamoso, blanco, inodoro y ligeramente dulce que la industria alimentaria utiliza para dar a los helados batidos su textura y su cuerpo. También ayuda a espesar productos y estabilizar geles. En los productos horneados, el monoestearato de glicerol ayuda a mejorar la textura del pan y los pasteles y evita que se pongan rancios. El monoestearato de glicerol también emulsiona las ceras, los aceites y los disolventes. Se utiliza como lubricante plástico componente antiestático para plásticos e ingredientes antivao. Algunos fabricantes también usan el monoestearato de glicerol higroscópico como polietileno porque puede retardar el deterioro por la humedad del aire y ayudar a mejorar el aislamiento. Los fabricantes usan el glicerol porque es un ingrediente natural y versátil. Una vez que ingresa al cuerpo, lo absorbe como un químico corporal normal en lugar de rechazarlo como un ingrediente tóxico. Y eso es porque es un químico corporal normal. El glicerol está presente en el cuerpo humano y participa en la descomposición de las grasas. Las diferentes formas de glicerol son ideales para cremas, lociones y otros productos para el cuidado del cuerpo. Debido a que es hidratante y humectante, puede espesar productos de manera efectiva. También es soluble en aceite, económico de producir y respetuoso con el medio ambiente. El glicerol es un ingrediente clave en algunos productos de maquillajes o productos de limpieza, lociones, cremas, limpiadores para la piel, productos bronceadores, protectores solares y productos para el cabello. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos etiqueta al monoestearato de glicerol como generalmente seguro. Sin embargo, la inhalación de monoestearato de glicerol puro es tóxica y puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias y digestivas. Aunque generalmente es seguro, el uso excesivo del monoestearato de glicerol puede causar efectos secundarios, debido a que extrae el líquido del cerebro y los ojos hacia los músculos y otras partes del cuerpo. Cantidades excesivas del monoestearato de glicerol puede causar dolores de cabeza o visión borrosa. Algunos otros efectos secundarios del glicerol pueden incluir la sed excesiva, la diarrea, vómitos, mareos, hinchazón, dolor de estómago e inflamación del tracto gastrointestinal. Aunque es seguro para la mayoría de los adultos, los investigadores no han recopilado suficiente información sobre el glicerol para determinar su seguridad durante el embarazo o la lactancia. Por eso es mejor evitarlo para estar del lado seguro. También es peligroso usarlo por vías intravenosas porque puede dañar gravemente los glóbulos rojos. Aunque puede tener el potencial de beneficiar los entrenamientos y aumentar la masa muscular, no hay suficiente investigación para probar su eficacia científica definitiva como suplemento de entrenamiento. Sin embargo, a pesar de la pequeña cantidad de estudios, el monoestearato de glicerol puede ser una forma efectiva de tolerar el ejercicio intenso en calor y aumentar la resistencia. Los suplementos de monoestearato de glicerol son una buena manera de obtener una dosis constante y hacer que forme parte de una rutina de ejercicios. En forma de polvo, la dosis recomendada es de 2000 miligramos, es decir, tres cuartos de cucharadita de una a tres veces al día, media hora antes de hacer el ejercicio. Muchas gracias por escucharme y como siempre le deseo mucha salud, felicidad y que tenga un excelente día.